Bueno amigos, los prometidos de ellos, yo dije que todas las contribuciones que me dieran en el canal del hombre de la selva iba a repartírselo yo a los indígenas, a los muchachitos más necesitados. Aquí hay una aldea que fíjense la voz, que están bajando y ellos denuncian humildemente esta labor, comiencen de esta forma, para que los seguidores del canal vean que todo lo que ellos aportan se va a dar, especialmente al amigo Anel, que lo no hablemente también, al amigo Eduardo Rubio, al amigo Edil León, que es un gran seguidor del canal, y entonces ellos donan para que esta contribución sea al beneficio de los niños. También está patrocinando los pares artesanos, la industria de artesanos, para que esta labor se continúe a favor de todos los niños. Miren las condiciones, porque están los niñitos, aquí le aportamos aceite, parro, harina, espasta, ponen a su país, ponen a su país, ponen a su país. Y primeramente, gracias a Dios, que Dios los envió a ustedes, para que repartieran este poquito alimento a los niños, esto va a ser el comienzo, porque después se puede, se puede, se puede tornar en una obra mayor. no por ahí que nos siga ayudando a los indígenas miren la condición de Conferencia comiendo arroz solo tiene hueco tu cana mira como vive mangue ¿qué comen? mira como come Anthony con puro mantequilla bueno yo trataré entonces de que esto se convierta en una cosa mayor, vamos a ver esto, poco a poco se van haciendo las cosas, bueno entonces ya usted sabe, a la que sigue que ella reparta todo eso y le haga comida comunitaria, aquí estamos fareando unos conejitos para el desayuno, para el almuerzo con tallarines en coco, sopa de tallarines en coco con conejo, al amigo papu, siempre amigo papu, que los amigos se recuerden cuando encandilaban los conejitos, mira, mira, mira. Aquí hay la lumos roja ¿Qué dice ese harre? ¿Qué dice? Aquí hay la lumos roja el faro Si yo te lo hago no lo vea ¿Y a cómo no se hace? Los fideitos, ¿no? Sí, no hay más Fideitos en coco con el Con dos que más tenemos Ya está, no necesitamos más Para comer y ya La escopeta siempre apuntando Para arriba o para abajo De todas maneras La prudencia siempre Está bien Vamos a matar dos y ya Para hacer los fideitos en coco ¿Cómo no había visto vos, papu? Porque no me da la luz Este cuando me... Mira que dos te alumbra Yo te dije del alcalabante Parece que había uno ahí Aquí hay muchos, aquí hay miles de bichos Eso es lo que más se reproduce El conejo La coneja pared cada dos meses creo Todos los meses, ¿no? Todos los meses pared dos, tres, dos, tres Hay animales que se reproducen ahí Hay zonas donde son plagas En Australia Pagan para que los maten Porque son Son plagas perjudiciales Para las siembras Para todo, para todo Por eso es que El control de las especies Es muy importante La gente a veces no entiende eso A veces no entiende Que hay animales Yo estoy de acuerdo con los animales Que tengan peligro de extinción Y eso si no Uno no debe meterse con eso Pero los animales que se procrean por millones Hay que controlarlos obligatoriamente Eso pasa con los cochinos en Florida En Estados Unidos Que son, y en España también Son miles y miles En Australia Entonces necesitan cazarlos El permiso es para todo el año En el de los cochinos Y como cualquier arma Y de cualquier forma Que los casen Porque son Son perjudiciales Han sido Causa de Se les está complicando Son dañinas, perjudiciales Por manadas Yo también veo Algunos videos En Brasil también Para En las siembras de maíz Que siembran allá en Brasil El maíz Son Manadas de 300 De 400 cochinos Esos salvajes Que entran en la Les hacen Les hacen unos canales Les ponen unos canales Con retrocavadoras Alrededor de la siembra Para que ellos no puedan cruzar Para la siembra Y sin embargo Esos animales Se meten Por donde sea Se atraviesan Es un desastre Buscándose Se meten en las siembra De caña De azúcar De maíz No dejan nada No sé por qué La brisa La brisa de la madrugada Y el olor a mastrántum Rejuvenece a uno Me da esa Me da esa Esa sensación De rejuvenecimiento De la brisa Esta de la madrugada Sabroso Dale por la Dale por la Vale Te que hubiera lo tiraba ahí, no encontró ese ruido más y nada. ¿Hablar? ¿Cuándo se ha pegado? Sí, por mañana no vamos a guardar. ¿Cuánto? 30 kilos para la Semana Santa. La Semana Santa son días que se respetan las cacerías. Nunca en Semana Santa hemos cazado nosotros. Esos días santos los respetamos. Eso ha sido una norma de nosotros toda la vida. Respetar los días santos. No, 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 no. Pero no, 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 no. Ya me pongo, ya me pongo. Ya me pongo. ¿Dónde estás? Bueno, ya Ya hicimos lo que veníamos a hacer Dos conejitos para los fideitos en coco Está grande, compadre Está otro, ¿eh? Ay, ya vi otro Revisar el tiro Bueno, si cogió o no cogió, ya lo maté Ya son dos que van para los fideitos en coco Ya, vamos a devolvernos ya, ya no necesitamos más Sacale la concha, papá Ya vamos a sacarle la concha Listo Te devolviste, vámonos Sí, vámonos Misión cumplida Y más felices que unas lombrices Están todos bien Aquí tiene una cecilla Para que nos haga los fideitos Ya con esos dos tenemos para los fideitos en coco Misión cumplida Con el millón está cojo Ya vivieron agua Ya vivieron agua los perros Está el sol Aquí es donde están esos baques Podéis garantizar que aquí es donde están esos baques Está todo el día atrás de esos baques Y no los hemos conseguido aquí La única bola que nos falta Vamos a ver Vamos a ver Vamos pues Están prendidos los dos espes, ¿no? Sí Bueno, vamos nosotros para allá Vamos a bajar la moto ¿Para qué? Para, para, para No, yo voy para aquí Pero yo voy aquí para aquí Pero dale la moto Vamos a bajar la moto Ya ¿Vamos a bajar la moto? Sí Juntos Juntos No tiene mucho gasolio, si llega fácilmente, para que le podáis dar vueltas al volante. No tiene mucho gasolio. No tiene mucho gasolio, no tiene mucho gasolio. 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 No destruyen la fauna, ni acabarían nunca con la fauna. Son las deforestaciones que acaban con las especies. Eso sí es determinante en la destrucción de una especie. Las deforestaciones de las cervas y de los bosques. Eso sí. Lo último que nos queda para revisar. Una bola esa. ¿Qué dicen ustedes? 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 Allá va el país con él. El país con él. Dale vos. Dale vos con el perreiro. ¿De una país? Dale vos con el perreiro que vamos a hacer todos ahí. ¿Tú vas a ver? Voy a perder el botón ¿Tú vas a fumar? Otra jornada más y nada Dale guajiro, guajiro, guajiro Así son las jornadas de cacería A veces se consigue, a veces no No pudimos conseguirlo para que todo este mundo Guajiro, guajiro, guajiro A otro monte que nos dijeron también Vamos a ver si tenemos mejor suerte Veníte que nos vamos, veníte que nos vamos Bueno amigos seguidores Aquí estamos en Día domingo Ayer no los pudimos conseguir Buscamos mucho Mucho monte, mucha Y nada Se han puesto difíciles estos vaqueritos aquí Pero hoy con la misma entusiasmo Y la misma, el mismo amor Con el mismo corazón Vamos a buscarlo Vamos a ver si tenemos suerte hoy Pampum, pampum, pampum Adelante, adelante Parece que cogieron para allá Para donde estábamos ayer o qué No, para allá, para acá Espera, aquí tenemos algún que no sé Pero para atrás, van para atrás Correcto, pero ¿Para dónde? ¿Para donde estábamos? ¿Para allá? ¿Para donde estábamos ayer? ¿O se devuelven por aquí mismo? No, no sé, no sé ¿Esto es que me hagas? ¿Esto es que me hagas? Dale, pampum, dale pampum Adelante, adelante, perro, adelante ¿Ya llegaron los perros? ¿Dónde estás tú? Ya llegaron por aquí Ya se pasó Listo Bueno, de aquí para adelante Ya los perros se enserían más ¿Entendés? Porque ya el sol se le está Le están calentando Y los perros se Que caminen ahí A ver si consiguen Por casualidad Esos vaquilos Ahí en la montañita Aquí van Listo, pues avisa Listo, pues avisa Listo, pues avisa Derecho ¡Suscríbete! Puede ser venado también, aquí hay mucho venado por las puertas. ¡Suscríbete! 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 seguro y ahí viene aquí es donde la adrenalina le fluye a uno por las venas y el corazón se le quiere salir a uno cuando escucha uno de los perros después de haberlo perseguido tanto tiempo y haber caminado tanto vienen los perros de frente y es donde uno aquí es donde uno aquí es donde uno libra toda la jornada de cansancio cuando el corazón se le empieza a acelerar oigan oigan esos perros de belleza aquí es tan lejos de donde estoy puede ser que lo mate que lo lleve va a ser difícil siempre que he buscado llamar a los compañeros que vayan a ayudar estoy muy bien he caminado mucho cualquier ruido o cualquier cosa se asusta porque tiene uno el cuerpo ya en adrenalina cuando vienen los perros buscando la pasada de uno y y y y y y y y ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No quiso coger para acá. Se le volvió. 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 ¡Gracias! 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 Ahora, conseguís esto, tanque de agua. Nada más ratificante que el agua, el agua es vida. Así se dice, el agua es vida, de verdad que es vida. Una jornada tan calurosa. Conseguís un tanque de agua de esto. regalo que nos dio Dios a nosotros, el agua, el agua fresca, la reflexión de hoy, si pudiéramos devolver el tiempo, que de cosas hubiéramos podido dar que no dimos, y que de cosas hubiéramos podido hacer que no hicimos, el tiempo le va enseñando a uno todas esas cosas, tallarines, sopa de tallarines en coco, un manjar de la señora Cecilia de aquí, típico de la zona, tallarines de conejos, sopa de coco, nada menos y nada más. ¿A quién no le ha gustado la sopa? ¿A quién? ¿Qué fue? El único que está entiendo soy yo, típico. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que me voy a acopar! ¡Kikín! ¡Ay, Dios mío! ¡Big ñ Gracias por ver el video.